El Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informan de los trabajos que se realizan en la zona sur. Obras que se ejecutan en todos los casos con paso regulado y presencia de señalización en las rutas número 2 y también la ruta 14. En el caso de la ruta 2 se ejecutan varias labores para mejorar y conservar dicha vía. Entre las labores que se ejecutan se encuentran la conformación de cunetas y espaldones en el sector de Río Claro hasta el Hotel Las Gaviotas. Actualmente en dichas obras cuentan con un avance del 15%. También se interviene el sector de Paso Canoas que actualmente lleva un avance de un 35% con las mismas labores. Los trabajos consisten en mejorar la canalización de las aguas del sector para evitar la afectación de los vecinos. Cerca del sector conocido como el Abrojo se realiza el bacheo a lo largo de la vía. Actualmente se lleva un avance de un 25%. Pero los trabajos también se mantienen en la Ruta Nacional 14. Aquí se llevan a cabo una serie de mejoras para beneficio de los usuarios, tales como la construcción de cabezales entre Río Claro y el Hotel Las Gaviotas. Las labores contemplan un 45% de avance y consisten en mejorar la canalización de las aguas. La importancia de su construcción radica en la necesidad que se tiene para la recolección de las aguas de escorrentía y su conducción hacia la alcantarilla, a fin de evitar que ésta se estanque en la carretera y represente un riesgo para los conductores, principalmente en época lluviosa. Aunado a eso, se da también el escuaje de árboles entre Palmar Norte y Chacarita. En este punto las labores se encuentran con un 60% y se mantendrán hasta finales del mes de febrero. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAMI comunican que se están realizando diversas obras en la zona sur-sur del país, sobre todo en el sector de la Ruta 2 por Río Claro y en la Ruta 14, que es la carretera que nos lleva de Río Claro a Golfito. Eso con trabajos de construcción de muros, colocación de alcantarillas, cabezales y bacheos, sobre todo en lo que es la Ruta 2, en el sector conocido como el Abrojo y de Palmar Norte a Chacarita, se están realizando obras relacionadas con el descuaje. En todos estos trabajos van a sufrir los conductores algún atraso por cuestiones de paso regulado, para que sea tomado en cuenta si están circulando por esos sectores. Otro de los trabajos que se están desarrollando de parte del CONAVI es la construcción de un muro de gavión en el sector de El Rodeo. Aquí el avance es de un 40% y se espera finalizar antes de que inicie la temporada de lluvias. Las labores se enfocan en reforzar mediante el muro el terreno para evitar la socavación.